Y aquí vuelvo otra vez Para seguirte cantando Perú Marisol ¡Eso! Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te extraño Como quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules, ojos azules Como es el cielo, como es el cielo Esta es mi tierra que tanto quiero, que tanto quiero Cumbia Cumbia Búscame Búscame siempre mi amor Te lo dice Marisol Música Búscame si te encuentras solo Música 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 Esperando mi amor Esperando mi amor Para que vuelvas de amor junto a ti Música Búscame si te encuentras solo Música Llámame si me necesitas Música Si has llorado por mi Ya sabrás que me Tantaré de olvidar el ayer junto a ti Música ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? Me engañaste ¿Por qué mi amor? ¿Por qué no has podido olvidarme? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? Me engañaste ¿Por qué mi amor? ¿Por qué no has podido olvidarme? Música Y a pesar de todo, yo sigo aquí Porque tú ya sabes quién soy ¡Marisol! Extraño amor, que al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda ahogarme en llanto y beber un trago Quisiera yo gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dices de mi corazón que aún te extraña Que perco corazón sigue pensando en ti No sufras más Me dijo una gitana en las cantinas Viendo mi rostro, mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale Pregúntale al cigarro, gitanita Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque muera yo de pena, quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Dime gitana, dime si aún me ama Dime gitana, dime si aún me recuerda Porque yo, 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 yo lo sigo queriendo Y aquí estoy otra vez Porque tú ya sabes quién soy ¡Mario! ¡Mario! ¡Y eso! Cosas no he hecho Para olvidarte Cosas no he inventado Para alejarme ¿A quién le importa? ¿A quién le preocupa? Mi sufrimiento Ahogo mis pedas En las cantinas Vaya voy diciendo Siempre tu nombre Y este trago amargo Y el licor maldito Han podido Ayudarme No me resigno a perderte No me resigno a dejarte Te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno a perderte amor Estás presente en cada cosa que hago Te amo, te amo Amiga Amiga Ese hombre que tú amas No te estima Él hace Él hace de tu vida Una tragedia Amiga Mientras que tú trabajas duramente En cambio En cambio El sinvergüenza se divierte Encima que tú le llamas Con cariño La atención Si atreves a gritarte Y a pegarte el bravucón Encima que tú le llamas Con cariño La atención Si atreves a gritarte Y a pegarte el bravucón Prende la escandela Échalo al olvido Bótalo a las calles Es sinvergüenza y mantenido Prende la escandela Échalo al olvido Bótalo a las calles Es sinvergüenza y mantenido Prende la escandela Prende la escandela Bótalo a las calles Es sinvergüenza y mantenido ¡Way! Y por eso le estima a las mujeres No permitan mantenidos ¡Hombre que no trabaja! ¡Pa' la basura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay!